¡Uy! ¡Se cansó! ¡Guau! Hasta Tori el robot adora al Señor, ¿verdad chicas? ¿Y cómo Tori el robot adora al Señor? ¡Con sus manos! ¡Y saltando! ¡Y yo yo con su boca cantando! ¡Con todo su ser! ¡Y con todo su cuerpo también! ¡Pero verdad que hasta Tori el robot lo harán! ¡Qué es esto! ¡Guau! Y yo sé que todos nosotros también alabamos al Señor, ¿verdad que sí? ¡Qué lindo es cuando alabamos al Señor! ¡Pero saben qué? ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero más! ¿Qué tú quieres qué? ¡Yo lo quiero más mucho al Señor! ¡Yo lo quiero más! ¡Pero, pero es que tú ya me has dicho que es lo que yo quiero! ¿Qué tú quieres? ¡Yo quiero comer! ¡Yo lo quiero! ¡No! ¡Yo lo quiero comer! ¡Yo lo quiero! ¡Yo sé que tú quieres! ¡Tú quieres! ¡Júrate de lo que le están dando a los niños! ¡Sí! ¡Yo quiero ahorita pasar por la pila! ¡Pero es que yo lo quiero! ¡Yo te quiero! ¡No! ¡Yo también te quiero! ¡Pero yo te quiero! ¡Yo quiero a alguien especial! ¡Pero no! ¿Quién? ¿Quién tú quieres? ¿Quién tú quieres? ¡Yo lo quiero que yo lo amo! ¡Ay! ¡Ahora lo mismo que yo quería decirle que yo también lo amo con todo mi corazón! ¡Tú te detrás! ¡Y cuando yo te detrás le tiramos un besote! ¡Vamos a ver! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Mua! ¡Porque yo lo quiero! ¡Y yo lo amo! ¡Y ahora las payasitas van a seguir una canción diciendo que ellas lo quieren también!